Qué gusto tenerte aquí en un nuevo vídeo, espero que estés súper 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 bien. Bienvenido a un nuevo vídeo para tu crecimiento personal. Si aún no me conocías, déjame presentarme. Yo soy Nani, psicóloga de profesión. Quiero compartirte hoy algunas frases de Carl Jung que son un valiosísimo regalo para nosotros poder entender y aprender muchísimas cosas. Son de esas frases llenas de un montón de sabiduría. Si no habías escuchado anteriormente de Carl Jung, les cuento brevemente quién fue él. Él fue uno de los psiquiatras y pensadores más destacados en la historia. Él no paró de investigar para poder entender la naturaleza humana. Él consideraba que la psicología era una herramienta muy básica para el ser humano. Jung fundó lo que es la psicología analítica, también lo que se le conoce como el psicoanálisis, que seguramente has escuchado anteriormente de él. Él desarrolló lo que es el psicoanálisis como una perspectiva para poder profundizar en el universo de nuestro inconsciente y hacer consciente sobre todo aquello que se esconde en nuestro interior. Así que nada, quédate hasta el final para que te empapes de muchísimos conocimientos y sobre todo disfrútalo. ¡Comencemos! El encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Supongamos que el puzle es la relación en sí y compartir nuestras ideas, nuestros sueños, visión o comunicar nuestros sentimientos son algunas de estas piezas del puzle. A medida que pasa el tiempo, puede que encaje o puede que no, pero es inevitable que se produzca un cambio, porque cada experiencia que vivimos, cada persona con la que nos encontramos, nos influyen de algún modo. Ellos digamos que agregan una parte en nuestro libro de vida. Así que cuando dos personas se encuentran y establecen un vínculo, inevitablemente se transforman. Hay un escritor, Jorge Luis Borges, expresa una idea muy similar que dice que cada persona que pasa por nuestra vida es única. Siempre deja un poco de aprendizaje en ti y esa persona se lleva un aprendizaje de ti. Como dice él, esta es la prueba evidente de que dos almas nos encuentran por casualidad. Su visión se aclarará solamente cuando usted puede mirar en su propio corazón. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Tenemos esa mala costumbre de pensar que la felicidad está allá afuera. Cuando tenga dinero, cuando obtenga ese trabajo, cuando me compre tal cosa, yo podré ser feliz. Si pensamos de esa manera, entonces ¿cuándo nos daremos el permiso de experimentar la felicidad? Hay algo súper hermoso que Jung nos enseñó. Él nos dice que cada uno tiene esa plena responsabilidad sobre nuestra vida y que la diferencia entre conocernos o no, entre buscar nuestras respuestas fuera o hacerlo en nuestro interior, es tan grande como la que hay entre dormir o estar despierto. Existen tantas noches como días y cada una dura lo mismo que el día que viene después. Hasta la vida más feliz no se puede medir sin unos momentos de oscuridad y la palabra feliz perdería todo sentido si no estuviese equilibrada con la tristeza. Espectacular, ¿cierto? Y es que ¿cómo saber cuando yo me siento feliz si no conozco la tristeza? Para poder apreciar los distintos matices de la vida, es necesario perder el miedo a sentir las emociones menos agradables y empezar a verlas como lo que son, estados naturales, útiles y necesarios, por supuesto. Somos capaces de saber lo que es la felicidad porque hay momentos en nuestra vida en los que no lo somos, cosa que esto nos permite valorarla cuando la experimentamos. La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. En esta frase, Carl Jung nos habla de todas las cosas que no nos permitimos experimentar, ya sea por miedo, ya sea por vergüenza, por el que pensarán los demás. Dejamos a un lado nuestras verdaderas necesidades, no expresamos lo que sentimos, nos cohibimos de ser. Y es que tenemos que hacer de nuestra vida un proyecto personal. Tenemos que reunir ese coraje para pasar de lo conocido a lo desconocido, a dar ese salto de fe en las decisiones, explorando el potencial de nuestro ser. Y lo más importante, sin malgastar el tiempo viviendo la vida para complacer a los otros. Creo que siempre es bueno recordar que la vida es tuya. Quinto aprendizaje que nos regaló Carl Jung es que todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Jung hace mención aquí de lo que es la proyección. Proyectar es ver lo propio en el exterior. Cuando esto sucede es bueno reflexionar. ¿Qué tiene que ver conmigo eso que me está molestando del otro? A lo mejor yo no me doy el permiso para hacer lo mismo y por eso me molesta tanto que la otra persona lo haga. Quizá también veo cosas en esa persona que rechazo de mí mismo. Puede que crea que lo que necesita esa persona en realidad lo necesito yo. En cualquier caso, ver lo que nos molesta de los demás nos permite mirarnos más profundamente y descubrir algo nuevo sobre nuestra manera de ser. Cuando el amor es la norma, no hay voluntad de poder. Y donde el poder se impone, el amor falta. La necesidad de poder en una relación nos lleva al desequilibrio. Jung nos recuerda que una relación sana se establece a partir de la igualdad. El amor siempre nos está desafiando en nuestra capacidad de creer, en nuestra capacidad de confiar. Esa necesidad de imponerse es una falta de amor que surge sobre todo de los miedos, de inseguridades, egoísmo también. Hecho que por supuesto daña muchísimo una relación. Cuéntenme en el apartado en los comentarios cuál de estas seis frases fue tu favorita. La mía definitivamente fue la seis. Espero que te haya gustado. Si es así, dedito arriba. Te voy a dejar aquí en pantalla mis redes sociales. Arroba sanando tu psique para que puedas disfrutar de contenido adicional. Y yo te hago llegar. Un abrazo cargado de muchísima luz. De mi corazón hasta tu corazón. Y nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.